Soy Jaime Villalobos y soy el fundador de Rienda. Claro, el origen de la palabra Rienda es un origen zapoteca. Cómo llegué a Rienda fue un proceso de autoconocimiento, de introspección. Y un poco conectando con mis raíces que tengo familia en Oaxaca, pues llegué al zapoteca. Y Rienda en zapoteca significa sanar. Y creo que va muy alineado con la misión y la visión de Rienda. Rienda es justo este espacio donde se mezcla lo tradicional y la tecnología, enfocado a mejorar y empoderar a las personas sobre su salud y bienestar. Digo, son varias experiencias. Una es, mientras estaba formándome como médico ortopedista, no alcanzaba a identificar si realmente era eso lo que quería hacer. Y venía de una parte como de dónde viene la medicina a la que estamos acostumbrados. Que viene mucho a tratar enfermedades, a recetar fármacos, a recomendar procedimientos quirúrgicos. Y a mi punto de vista era más que salud, era el tratamiento de enfermedades. Y me empecé a cuestionar justo qué sabía sobre salud. Y llegué a la conclusión que poco sabía sobre salud y mucho sabía sobre enfermedad. Adicional a eso, también estando como en ese espacio, yo me empecé a sentir cansado, sentía mi sistema inmune débil, mi sistema nervioso alterado, como siempre en un estado de alerta, un estado proinflamatorio. Y las respuestas que obtenía, pues, eran lo mismo, ¿no? Como fármacos, como si no puedes dormir, tómate esta pastilla para dormir. Si te sientes ansioso, tómate esta pastilla para la ansiedad. Si te sientes inflamado, toma un antiinflamatorio. Y aunque hacía sentido de alguna forma, algo me decía que ese no era mi camino, ¿no? Entonces, pues justo decidí parar, ¿no? Y también ahí fueron sucediendo varias cosas. Fui como conectando un poco más con mi intuición. Se abrieron puertas distintas. Conocí el yoga, conocí el trabajo de respiración. Conocí un poco sobre la ayurveda, sobre medicina tradicional. Y a medida que fui como aprendiendo más al tema, se fueron abriendo diferentes puertas. Ahora me gusta y trabajo con la optimización humana a través de la luz, del oxígeno, del movimiento, de la respiración. Y, pues creo que justo después de todo este proceso, he logrado integrar tanto la medicina occidental como la medicina tradicional y tener, pues, tratamientos integrales, holísticos, complementarios, que no solo dependen de la administración de fármacos o de procedimientos quirúrgicos, sino que son herramientas muy sencillas a las que tenemos acceso todos y que con un poco de guía y ajustes detallados, pues, se logran cambios muy benéficos a salud, a favor de la salud y el bienestar. Pues justo creo que uno de los más importantes es el tener un espacio seguro, ¿no? En el que acá no hay, yo soy el doctor y yo te digo qué hacer y me escuchas, sino al contrario, yo te escucho y a partir de lo que tú me digas que quieres y deseas y funciona en tu estilo de vida, pues, es que puedo ayudarte a encontrar algunas herramientas que funcionen para ti, ¿no? También estamos súper abiertos a oye, esto no me está funcionando, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿no? Entonces, creo que el tener como un espacio seguro donde estamos abiertos al diálogo es uno de los principios que tenemos en Rianda. Entender que todos somos distintos y que lo que funciona para mí, tal vez no funciona para ti. Y está bien, ¿no? O sea, creo que ese es uno de los principios. La otra es lo que decías, ¿no? Que viene como de nuestra propia experiencia y de nosotros haberlo probado que funciona en nosotros mismos y a partir de ahí lo podemos recomendar, ¿no? Creo que eso también es importante y lo aplicamos, ¿no? O sea, justo también los tratamientos que acá hacemos los hemos probado nosotros, sabemos cómo funciona, sabemos qué se siente y creo que eso también, pues, es importante. La otra cosa es como el empoderamiento de las personas sobre su salud. A mí me dijeron muchas veces, pues, no hay nada que hacer, ¿no? Así está y estos estudios de laboratorio no se pueden mejorar con nada. Y para mí eso fue como, wow, súper fuerte, ¿no? Como que no puedo hacer nada. O sea, estoy completamente inválido y no tengo control sobre mi salud, ¿no? Y ahí está la otra parte. Creo que sí se puede hacer algo, ¿no? Aunque no haya, tal vez, nada que hacer, siempre hay algo que puedes hacer, incluso para estar un poquito mejor, ¿no? Y entonces creo que eso también lo estamos practicando acá constantemente. ¿Qué sí puedo hacer? Aunque no tenga nada, aunque no vaya a cambiar el transcurso de la enfermedad, ¿qué sí puedo hacer para sentirme mejor? Impresionantemente, sí siempre se logran cambios. Pues justo esto, ¿no? Creo que todo empieza en la valoración, donde conocemos a detalle a la persona. Y la vemos como una persona, no como un padecimiento, ¿no? Sino como alguien que está viviendo con una condición que lo está limitando para hacer lo que desea, ¿no? Entonces creo que todo empieza en la valoración, en entender cuáles son sus deseos, cuáles son sus metas, por qué está viniendo con nosotros, cuál ha sido su experiencia en el ámbito de salud. Y a partir de ahí, pues es que hacemos una propuesta hacia lo que consideramos que puede beneficiarle, ¿no? Y es justamente la persona la que decide cuál de estas herramientas tomar. Puede tomar todas, puede tomar una. Y hacemos como justamente también un seguimiento. Puede ser un mes, puede ser un mes y medio después. Entendiendo que mucho de la responsabilidad cae sobre la persona, ¿no? Nosotros damos los ejercicios. Puedes venir a terapia las veces que quieras, pero los cambios reales se van a ver cuando estás allá afuera, enfrentándote a la vida real y haciendo tal vez diferencia en estos cambios, ¿no? Trabajamos mucho con la postura, con la respiración, como con estar presente en tu cuerpo, identificar, ay, si ya me está oliendo la espalda, es porque estoy tenso, es porque algo allá afuera está ocasionando este dolor de espalda, es por mi postura, es por cómo estoy parado, ¿no? Y entonces justo creo que así es como estos valores se reflejan en los tratamientos que acá compartimos. Pero justo creo que por eso lo digo como que es complementario y alternativo, ¿no? Porque claro que la medicina actual occidental tiene muchísimas ventajas, ¿no? Pero hay un mundo complementario y alternativo al que puedes acceder si esto no te está funcionando, ¿no? Si te está funcionando y estás contento con eso, excelente, ¿no? Pero me regreso como un poco a mi historia. Mis estudios estaban bien, todo salía perfecto, pero yo me sentía cansado, ¿no? ¿Y cuál era la respuesta? Bueno, pues descansa. Ok, pero no puedo, ¿no? Y entonces es como en ese punto en el que ya no estás teniendo las respuestas o te sientes incompleto en el que creo que Rianda te puede aportar un valor, ¿no? Porque claro que vemos, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo están tus estudios? ¿Cómo están en general tu cuerpo? Pero también vemos las emociones, vemos mentalmente cómo estás, cómo está tu sistema nervioso y entonces trabajamos de forma integral y complementaria. Eso creo que es como algo que aporta único. Creo que también somos este borde, ¿no? Entre donde la ciencia parece magia y la magia tiene su ciencia, ¿no? Donde lo espiritual tiene efectos sobre el cuerpo físico y se puede comprobar científicamente, ¿no? Todo lo que aquí compartimos tiene evidencia científica que lo respalda, pero no necesariamente son fármacos, ¿no? No necesariamente son cirugías, son cosas tan sencillas como tu respiración, como entrar a un estado parasimpático a través de prácticas de meditación, como tener inmersiones en hielo, como el tener la exposición a luz roja, como el hacer un poco de actividad física de forma consciente. Entonces creo que ese también es algo que aporta. Y por último, esta visión como profesional de la salud que yo no lo sé todo, ¿no? Y que estamos de alguna forma explorando al mismo tiempo que vamos mejorando y podemos hacer ajustes a los tratamientos. Esto sí funciona, perfecto. Seguimos por ahí. Esto no funciona. Ok, ¿qué más hay que hacer? Como en un proceso distinto a cómo se aborda la salud en este momento, creo que de alguna forma nos volvemos como coaches, como en un proceso de acompañamiento, más que en un proceso de, yo te digo, qué hacer y tú solo vienes y no tienes responsabilidad sobre tu salud, ¿no? Creo que esa es como la tercera parte que aportamos. Y es que también creo que yo como profesional de la salud tengo que estar bien para poder dar un servicio a la comunidad, ¿no? O sea, más que desvelarme, más que estar siempre trabajando todo el tiempo, incluso todos los que colaboramos en Rianda buscamos primero estar bien nosotros, tener nuestros espacios donde estoy descansando, mis rutinas de autocuidado, mis prácticas, para entonces poder estar al servicio, ¿no? Y eso también lo compartimos. Algunos de los servicios que puedes encontrar pues son estos, sesiones uno a uno, clases grupales, programas y talleres, pues justo enfocados a, principalmente diría que son tres rubros, a mejorar la postura, a liberar el estrés y a optimizar como el rendimiento deportivo. Esto lo puedes hacer en diferentes sesiones de terapia física, de ejercicio, terapia de luz roja y azul, terapia de oxígeno hiperbárico, inversiones en hielo, sesiones de meditación, de yoga, en fin, hay como un abanico bastante amplio y seguimos ampliando como esta propuesta de valor. Pero en general diría que eso, como un trabajo uno a uno, clases grupales y cursos y talleres. Pues invitarlos a que se den una vuelta, a que se den una vuelta en Rialda, a que conozcan los servicios, a que conozcan el espacio. Próximamente estaremos subiendo información sobre los próximos talleres que vamos a tener una vez al mes y pues invitarlos como a entrar en esta, en este proceso. Si quieres ir más adentro, si no has encontrado tal vez las respuestas que buscas, si te quedas a medias, pues dale una oportunidad a Rialda y acá nos vemos.